Pasado fin de semana, un joven en moto se accidentó en el acceso de nuestra ciudad. Quedamos saber un poco cómo es el estado de salud de este muchacho. Hubo dos casos. Uno con un traumatismo de cráneo que está evolucionando bien, todavía tiene un estado confusional, y el otro que tuvo un traumatismo severo de tórax, lo que afectó el pulmón. Hasta ayer estaba compensado, estaba estable, no en respirador, no en asistencia mecánica. Lo que pasa es que esperaron unas 48 o 72 horas para ver qué evolución hace, porque puede ser una evolución, a se empeorar o a mejorar. ¿En el caso estaba internado en terapia intensiva? A ver, hasta ayer a la tardecita, que fue cuando yo estuve, hoy a la mañana no pude por esta reunión, hasta ayer a la tardecita estaba en terapia, los dos.